¿Qué tanto quiere usted a su coche? Una familia de China no dudó y cumplió el extravagante deseo de un ser querido. No lo enterraron en un ataúd o lo cremaron, lo enterraron, como está usted viendo, dentro de su automóvil. Incluso la familia se dio a la tarea de localizar el auto y comprarlo para que se cumpliera la voluntad del difunto. ¿Cuál sería su última voluntad estrafalaria? Díganos a través de las redes sociales. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.